MENSAJE DE LOS ÁNGELES PARA TI Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu corazón, permite que este sonido nos abrace, nos envuelva, nos conecte, eleve tu frecuencia y haga presente, en este día, al amado Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel te trae su energía, su llama azul, y si lo permites, activará en cada una de tus partículas el poder, la fe y la voluntad. Vive esta experiencia tan poderosa con el amado Arcángel Miguel, mientras escuchas su mensaje y te impregnas de su energía. Liberación de las memorias de dolor. Hoy vengo a acompañarte para que puedas liberarte de todos los patrones, de todas las memorias de dolor, de abandono, de rechazo, de abuso, de maltrato, de soledad. Siente que ha llegado el momento y que si estás aquí, no es por casualidad. Es porque lo habías pedido y tu ser anhelaba esa liberación total. Así que en este momento, repite, me libero y libero a todos mis ancestros, a todos mis sucesores, de todas las memorias de dolor, puedes repetir esta afirmación, o visualizar este vídeo, los días que tú sientas que tu ser necesita, en este momento, en esta liberación, pongo sobre ti mi manto de luz. Siente la luz que te limpia y te bendice. Siente la protección para ti, para todos tus ancestros y sucesores. Siente el poder de avanzar hacia un nuevo ciclo, totalmente liberada, totalmente liberado, con mi espada de luz. Con mi espada de luz, corto las cadenas que te impedían vivir la vida plena, de satisfacción, de abundancia, de prosperidad, de éxito, de logros conseguidos, de felicidad, de paz, de armonía, de belleza, de salud, de amor, de divinidad. Siente cómo te envuelvo con mis alas. Respira y siente esta activación sagrada. Te amo mucho, 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 mucho.